Tenemos un capacho, pues si quiere dedicarle el domingo a andar por el llano fantasmas, pues esa es su decisión, ¿no? Y en el caso de nosotros tenemos una estructura que desde el año pasado, desde noviembre, empezamos a articular de compañeras, compañeros que van a representar a nuestros candidatos el próximo domingo, estamos hablando de que todas las 9.000 casillas se van a instalar y en el Estado vamos a tener representantes de los tres partidos nacionales que vamos en la coalición y de los cinco partidos locales que integramos la coalición estatal. Entonces, nada más para darles un dato, solo por Morena capacitamos a 31.000 compañeros y compañeras para que nos representen en las 9.000 casillas de este fin de semana. Bueno, entonces, con esa confianza es que vamos a la reforma electoral de estar dignamente representados, capacitados con nuestros compañeros y vamos a ir a defender el voto de los poblanos. La orientación que hemos dado a todos los compañeros es que cada voto que se emite el próximo domingo ya no puede cambiar, que la opción que tienen nuestros compañeros y nuestros compañeros es velar por el voto del pueblo, por el voto de los poblanos para que ya no se modifique y que no haya fraude electoral. En eso vamos y tenemos que usar la confianza de que van bien capacitados nuestros compañeros. Bueno, y para Daniel, pues esa información básicamente la... ¡Gracias!